Tal parece que Sarah está pensando seriamente en seguir los pasos de Vlad, quien renunció días atrás al cometer una falta a las normas del desafío, pues ella ha manifestado que una de las soluciones para evitar la demora y derrota de Beta en algunas competencias es su salida del programa. Así lo dejó saber en el más reciente capítulo cuando le tocó medirse junto a las otras casas de la ciudad de Las Cajas en el acuático Bos Azul, ella perdió gran parte de su tiempo tratando de hacer que quedara enredada la soga en la superficie aérea y durante sus intentos la puntería tuvo mucho fallo. Al llegar derrotados al equipo Beta, comandado por Ricky, le hicieron el respectivo reclamo con respecto a su desempeño, el cual ha sido criticado desde un principio, pues es considerado lento y poco competitivo. Sarah, en ti no vemos actitud, como que pierdes si te gusta, no tenemos cara de estresada, no tenemos cara de querer sacarla toda en la pista. Ante esto, Byron y Julie bromearon con respecto a la falla que tuvo en la que la soga cayó sorpresivamente en el lado contrario que tenía como destino. Julie le increpó los motivos por los que se inscribió en el desafío y la respuesta de la participante parece que no le gustó. Julie le preguntó que si ella fue al desafío para mostrarse en televisión ante la continua recriminación en la que le indicaron que entonces no entendió cómo llegó a la casa Beta tras la intensa prueba del capítulo 1, en la que tenían que correr kilómetros hasta la zona más alta de la ciudad de Las Cajas y la participante se alteró. Así funcionó yo, yo doy lo mejor que tengo, soy lenta, no me da que Colombia me vea así, estoy pensando cómo mejorar la agilidad, pero no se puede. Tengo que pensar en una decisión para comentarla el equipo, o sea, sería irme. Así que muchos están al pendiente de qué decisión tomaría Sarita.